Para eliminar la celulitis y tener más ligereza en las piernas tienes que empezar a cuidarte de una manera integrativa no solo con la dieta, sino el descanso, la dieta andar, andar es fundamental y si no andas y pasas muchas horas sentada que puede ser uno de los motivos porque tengas un poquito más de celulitis y retención de líquidos mover los tobillos es un ejercicio para estimular el sistema linfático buenísimo igual que ponerse de puntillas o sea, simplemente como estando sentada haces eso, 5 minutos cada hora seguro que vas a notar menos retención de líquidos por supuesto la dieta es fundamental yo te recomendaría, como no te conozco y no sé qué alimentos te irían bien o no lo que sí le va bien a todo el mundo es que no comas demasiados alimentos por comida estamos acostumbrados y más ahora a meter miles de alimentos en un plato y yo creo que eso pues no es bueno no hay menos para evitar la celulitis 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 no hay menos para evitar la celulitis